Valencia, puerta al Mediterráneo y capital de Levante. Una ciudad cuyos orígenes se remontan al Imperio Romano. Y podemos observar que entre el nivel actual de la ciudad y el nivel de Roma hay dos metros y pico de diferencia, es que la ciudad ha ido creciendo mediante el derribo de construcciones antiguas y sobre ellas se han ido construyendo las nuevas. La catedral con su miguelete corona el centro de la ciudad. Las torres de Serrano y de Cuar son cuanto queda de la muralla medieval y conservan vestigios del castigo recibido con los años. El paso del tiempo ha ido dejando multitud de edificios, testigos de diferentes épocas. Pero si hay un siglo que definió la ciudad tal y como la conocemos, es el XIX. En esta época es curioso porque cambia la configuración de la ciudad de una ciudad artesanal organizada por barrios de los diferentes oficios y artesanos a una ciudad con connotaciones burguesas en lo que el simbolismo de los edificios, la ideología y otra serie de elementos son elementos importantes a transmitir y a reflejar en la propia arquitectura. Valencia estaba en plena modernización. Las ansias de expansión y progreso llevaron a derribar las murallas y a extender su territorio más allá de ellas. Un buen ejemplo es el ensanche de la ciudad, con señoriales fincas, obra de grandes arquitectos de la época. Es una concepción nueva, ciudades grandes, ciudades abiertas al comercio, ciudades que no tengan cortapisas fiscales. Es lo contrario, digamos, de la concepción de la ciudad en la Edad Media o en el Antiguo Régimen. Pero si se centra la atención en el casco histórico, numerosos palacetes flanquean sus calles. Hay muchas familias en Valencia que se ennoblecen en el siglo XIX, bien por concesión de la corona, títulos nuevos, o bien por concesión de la Santa Sede, títulos pontificios. Y esas familias que se ennoblecen, que pasan de ser burgueses a ser familias que pertenecen a la nobleza, intentan de alguna manera tener una presencia en la ciudad. Este es el caso del Palacio de Colomina, edificio situado detrás de la Basílica de la Virgen y junto al Almudín. Una construcción que en 2013 cumplió 150 años de vida y que es la actual sede de la Universidad E.U. Cardenal Herrera. El edificio se plantea en 1863 y lo plantea el propietario, se llama Santiago García, es un fabricante de abanicos que ha hecho fortuna y quiere tener una casa palaciega. Entonces, compra la totalidad de las casas que configuran esta manzana y entonces él pretende tener una casa burguesa palaciega para su estancia y le encarga a un maestro de obras de la Academia de San Carlos, de las Bellas Artes de San Carlos, que es Manuel Ferrando, quien le realice el proyecto. Y realiza un proyecto unitario que se presenta al Ayuntamiento en junio de 1863. El edificio, originalmente planteado con dos pisos y semisótano, fue modificado y elevado en altura con una planta más. Decisión que le dotaba de mayor armonía con su entorno. En principio es una residencia familiar de una familia noble de Valencia, pero que con el correr de los tiempos, cuando muere la dueña y muere sin sucesión directa, ella crea una fundación a la que deja este edificio. En principio este edificio estaba destinado para ser albergue de niñas ciegas, pero en el testamento de la fundadora se dice que si por cualquier circunstancia ya no fuera necesaria la atención a niñas ciegas, pues esto pasaría a ser propiedad del colegio del patriarca que está en la calle La Nave. Efectivamente, cuando aparece la ONCE y algunos servicios sociales del Estado, la atención a los invidentes no tiene sentido ya que se preste por una institución absolutamente privada, sino que hay otros organismos que la pueden desarrollar. El edificio quedó entonces sin uso, olvidado por el paso del tiempo, hasta que llegó a manos del colegio del patriarca. Y un día pasé yo por aquí, vi esto, estaba la puerta abierta, y dije, bueno, al CEU, en el centro de Valencia, le interesaría muchísimo tener un lugar de actividades culturales. Hablé con el colegio del patriarca, ellos no lo necesitaban para nada, puesto que tienen unas instalaciones magníficas en el centro de la ciudad, y llegamos a un acuerdo no de compra-venta, sino de arrondamiento para muchas décadas. Una vez en poder de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, el arquitecto Francisco Esquembre acometió el proyecto de su restauración conforme a las nuevas necesidades. La intervención en el edificio se planteó por la Fundación para tener un punto de encuentro con la sociedad valenciana, y lo que se quería tener era un elemento, un edificio, que albergara básicamente tres contenidos, que era que fuera un espacio cultural de alcance, en el que la actividad CEU tuviera una relación directa, tanto mediante conferencias como salones de exposiciones con la sociedad valenciana, se quería que fuera sede de la Fundación en Valencia, y se quería también que fuera sede del entonces Instituto de Estudios Superiores. Con el edificio reconstruido, el CEU ya tenía sede en el centro de la ciudad y daba solución a los problemas derivados de su ubicación en Moncada, localidad situada a 10 kilómetros de Valencia. Necesitábamos dos cosas, una presencia en el centro de la ciudad para desarrollar actividades de posgrado, de gente que ya está trabajando y que necesita una formación continua, una formación permanente, a esas personas, imaginemos un abogado, un economista, que acaba de trabajar a 7 de la tarde, coger el coche del metro y trasladarse a Moncada para complementar su formación, es no costoso económicamente, sino costoso en términos de tiempo. Mientras que si tuviéramos, si teníamos aquí un edificio en el centro de Valencia, pues eso lo podríamos resolver. Hoy por hoy, el Palacio de Colomina es el centro neurálgico de la actividad del CEU en Valencia y la puerta cultural de la Universidad a la ciudad levantina. Todos los másteres se imparten en sus instalaciones y en esta sede se organizan también conferencias y exposiciones. Es un edificio que yo creo que fue una gran inversión porque su utilización es máxima, no está vacío ningún día del año, algunos domingos festivos, pero el resto del año aquí esto huye y hierve de actividad. 150 años después, el Palacio de Colomina es el perfecto reflejo de su papel actual. Un noble edificio preparado para el frenético mundo moderno, pero que aún conserva el esplendor del que gozó en sus inicios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!